Y las reglas de juego claras son fundamentales para la inversión extranjera. Por esta razón, algunos analistas señalan que las decisiones que se den como resultado de regulaciones deben contar con respaldo económico. En medio de un momento difícil por cuenta de la pandemia, los gobiernos buscan estrategias para atraer inversión. ¿Qué tanto el ordenamiento jurídico de un país puede afectar la llegada de recursos del exterior y a la economía? Analistas dicen que las decisiones regulatorias deben ser claramente justificadas. En la decisión de la CRC de declarar dominante a Claro, en el mercado de servicios móviles no se evidencia un análisis económico que permita entender claramente las razones que justifiquen dicha medida regulatoria. Lo que se debe castigar con una decisión regulatoria es si una empresa utiliza su tamaño en detrimento de la competencia y, sobre todo, de los consumidores. En particular, no se muestra que debido a su tamaño, Claro esté generando situaciones de escasez artificial que estén afectando negativamente al consumidor. Cuando las reglas no son claras, los inversionistas prefieren aplazar, esperar o incluso mirar hacia otro lugar, donde las normas son más sencillas y no castigan a quienes tienen interés de hacer empresa. En este sentido, inversionistas extranjeros potenciales pueden posponer o incluso cancelar sus planes de inversión en Colombia al no haber claridad sobre los fundamentos económicos de dichas medidas regulatorias en el país. Toda decisión debe ir complementada con análisis si no los inversionistas tendrán dudas sobre las leyes que rigen un mercado. La intervención del Estado debe estar plenamente justificada y sustentada. Sí puede afectar la percepción que puedan tener los inversionistas extranjeros sobre cuáles son las razones que realmente motivan a un regulador a imponer esta clase de medidas. Lo que tienen que hacer las autoridades es corregir las imperfecciones del mercado cuando las hay. Diversos analistas coinciden en que las inversiones se traducen en un lugar de privilegio y las autoridades regulatorias deben estar atentas de que se cumplan las leyes sin que ello signifique ponerle obstáculos a los inversionistas.